Y ante esta noticia, el Distrito Escolar London ISD, cuyos estudiantes regresaron a clases hoy, dijo que continuarán implementando medidas preventivas contra el COVID-19. Alejandra Falcone tiene más sobre esas medidas y lo que opinan los padres. Nosotros tenemos la vacuna y nos sentimos bien de que estén con otras personas ahorita, con tanto de que se sigan lavando las manos. En el primer día de clases en el Distrito London, algunos estudiantes llegaron usando la mascarilla y los que no la llevaron siguieron los consejos de sus padres. Lo más que puedas, lávate las manos antes de que comas, cada vez que te sientes al escritorio. La superintendente del Distrito, Judy Wythes, dijo que el Distrito seguirá implementando medidas preventivas contra el coronavirus, como revisar la temperatura en las entradas de las escuelas. Las limpiezas van a continuar, en especial si tenemos algún incidente, los desinfestantes están distribuidos, seguiremos precavidos. También recalcó que el tapabocas continuará siendo opcional para todos. Y a pesar de que los CDC no recomiendan el tapabocas para los menores vacunados, la Academia Estadounidense de Pediatría hizo un llamado para que todos lo usen. Tal vez es la opción más segura, pero no me preocupa tanto como para pedir que sea obligatorio. Todos deberían poder tomar sus propias decisiones. Pero los expertos recomiendan no bajar la guardia ante un aumento de casos en los niños y dicen que el virus no es el mismo de antes. Con la nueva variante del COVID, ahora todos son vulnerables, ya no importa la edad. Y los niños no solamente están en peligro, sino que pueden ser transmisores del virus en los salones, en especial los que no están vacunados. Y mientras más estudiantes en la zona costera continúan en su regreso a clases presenciales, solo el tiempo dirá si esta fue la mejor decisión. Las escuelas no serán seguras hasta que más personas se vacunen. Y se continúen manteniendo las medidas preventivas de salud. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.